Los intentos desesperados de Ofes por traer de regreso a Cardi B no se detienen y al parecer no se detendrán. Esta vez se le ocurrió la grandiosa idea de sorprender a Cardi B en su presentación en el Rolling Lawn Festival, donde pasó algo que ella seguro no se esperaba. Por eso hoy te presentamos Ofes Interrumpe, concierto de Cardi B. Si bien medio mundo se quedó helado cuando la rapera anunció a través de Instagram que se separaban, el artista ha dejado claro en sus redes sociales que quiere recuperar a la que aúne su mujer sea como sea y por eso no dudó en subirse al escenario en su último concierto y pedirle una segunda oportunidad delante de todo el mundo. Cardi B iba a dar comienzo a su espectáculo en el Rolling Lawn 2018, el festival de hip-hop más prestigioso del momento. Todo transcurría con toda la normalidad del mundo hasta que de repente algo inesperado ocurrió. Varias personas del staff aparecieron con un pastel y varios letreros hechos con flores que formaban la frase Take Me Back Card, lo que se traduciría como Acéptame de Vuelta, seguido de la aparición de Ofes en el escenario, para hacer de la sorpresa algo romántico. Ante la cara de sorpresa de Cardi B, al ver todo lo que estaba pasando, Ofes no tardó en ofrecerle disculpas. Solo quiero decirte que lo siento, en persona, frente al mundo, lo que sea que tenga que hacer para demostrarte que te amo. Cardi se veía bastante sacada de onda, mientras le decía algo que nunca pudimos escuchar. Al final, Ofes y los regalos para Cardi B desaparecieron del escenario. No obstante, y a pesar de las buenas intenciones de Ofes, al final, la sorpresa no acabó bien. El rapero acabó bajando del escenario con las luces apagadas y Ofes y los regalos para Cardi B desaparecieron del escenario. El momento sorpresivo y a la vez romántico en esta presentación de Cardi B quedó registrado en varios videos compartidos a través de Twitter, donde podemos ver el show de Ofes desde diferentes ángulos. En días pasados, Ofes externó que extrañaba demasiado a Cardi B, pero parece no importarle mucho a Cardi B. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ofes seguirá intentando hasta que Cardi B le otorgue el perdón? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.